Le pegan candela a los maridos, da lo mismo todo, no pasa nada, mientras más muertos haya mejor, mejor para la dictadura, porque va saliendo de ustedes y ustedes mismos le están haciendo el trabajo a ellos. Mientras, hay que vender la imagen del barrio, la imagen del barrio gozoso, la imagen del barrio que agradece a los Carlos Lazo, a los puentes de leche, por ejemplo, el ir a llevarlos, llevarle algo, no sé qué, porque me imagino que a Carlos Lazo lo deslecharon, le quitaron primero la leche en polvo que llevó de aquí en el comité central y después lo mandan para el barrio a hacer esta payasada. Mira cómo agarran a los niños, mira cómo se prestan, la gente hambrienta, a bailar con los que llegan de afuera, porque somos así. Seguimos siendo Yara Vaconado y Casuarina y Guarina, seguimos siendo los mismos a los que mataron, violaron, destruyeron, pero seguimos viendo que alguien llega de afuera y no nos importa, tenemos siempre que rendir la pleitesía. Mira, 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 esto es antes del aguacero, esto fue antes del diluvio, mira. Partido en el estómago, mira, ahí está el que hablaba con Oscar Aza, el canoso, el que vino huyendo, el que coordinaba a la inteligencia cubana con los médicos en Venezuela, el que era panelista en Oscar Aza, en El Mundo, en María Elvira, en todas partes, Pedro Cepce, hoy ese hombre pasó por todas partes. Míralo en Cuba, míralo en Cuba ahí bailando la conga del hambre eterna. Si fuésemos un pueblo que se respeta, no se prestan para eso, no prestan a sus hijos para eso. Mira la edad, aparte sacando a los niños que no tienen culpa, mira, mira la edad de la gente que está en la conga, mira la edad de las personas que están allí participando, gente que no tiene comida, gente que no tiene electricidad, gente que no tiene zapatos, gente a los que le dan unos caramelos, una surrupia, una migaja, una limosna. Pero para que nos den esa limosna, tenemos que agradecer con todo lo que tenemos. Quirin, 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 quirin. Igual que Tecachi, ¿te acuerdas? Cuando Tecachi estaba repartiendo dólares y restregándose en la miseria mientras le proponían muchachita de 15 años, ¿te acuerdas? Bueno, más o menos lo mismo. Qué triste, caballero. Qué triste. Qué pueblo, qué pueblo aguantón, qué pueblo... ¡Ay, Dios mío! ¿Quién entiende a esta gente? ¿Quién los entiende? Te llaman a las 3 de la mañana. Mi hermano, esto no sirve, esto es una mierda, esto es una barbarie, esto no hay quien lo aguante, esto, hazme una recarguita, mi hermano. Para mantenerme conectado contigo y poderte contar todo. Y después lo ves en la fila, mi teléfono, mi arma, mi fusil para defender la revolución.